Mi nombre es Jerónimo Martín Names Sainz, nacido en Río de Jesús, Veragua. Tengo 58 años. El papá de mi abuela era músico, tocaba violín y guitarra. Y por ahí viene la cosa. Con relación al festival, mi ranchito, yo soy muy celoso de lo que hacemos allá. En el festival no puede haber un rock o no puede haber otra cosa, es folclor. La quijada de yegua, esta es de yegua porque no tiene colmillos. El caballo sí tiene colmillos, entonces esta quijada yo, lo personal, la pongo en un tratamiento porque la gente me la lleva a la casa. Yo tengo como 7 quijadas de yegua porque la selecciono, si ese caballo la dejo por la forma de agarrarla. Entonces yo le llamo a esto pito. Cada diente es un pito. Cada quijada tiene un ruido diferente, un sonido diferente. Y nosotros tenemos una agrupación donde somos 4 y hacemos coreografía. Cuando se va acercando el momento, no duermo. Pensando en el festival, en que todo salga bien más que nada, ¿verdad? Tú ves la adrenalina de las personas y el entusiasmo, la confección de ranchos, haciendo comida, comida de la región más que nada, tradición, concha, cangrejo, pescado. Y eso nosotros no nos tenemos que perder por nada. Soy Jerónimo Martín Names Sainz. Un tesoro vivo que hace grande a Panamá.